Suspensión inmediata de la obra... Con un plantón, los habitantes de la urbanización Valle del Lili rechazaron el nuevo proyecto de la construcción de otra terminal para el Mío que se ubicará en una zona donde se tenía previsto llevar a cabo una ciudadela deportiva para la recreación de los residentes. En diferente oportunidad le hemos solicitado al alcalde que nos conceda este espacio para zona deportiva porque tenemos muchos niños y jóvenes en nuestro barrio que necesitan de los espacios deportivos. Aquí pensaríamos hacer un parque como el Ingenio y desafortunadamente vemos la afectación de la zona verde con este molde de cemento que están haciendo en Metro Cali. De acuerdo con Rocío Selene Ruiz, presidenta de la Junta de Acción Comunal del Barrio no existió ninguna concertación o socialización previa con la comunidad es decir, no se tenía conocimiento de lo que iniciaría en esta zona verde de 22.000 metros cuadrados. Y la verdad no se nos ha tenido en cuenta para esta obra que están haciendo la terminal del sur de Metro Cali en ningún momento hemos sido socializados no hubo una consulta previa de la obra ya impactaron, empezaron obra y aquí no vemos cuáles son los permisos que tienen no sabemos si tienen licencia de construcción la licencia urbanística la comunidad no sabe nada al respecto. Por otra parte manifiesta que también se verán perjudicados en cuanto a la movilización ya que esta zona se vería colapsada con el tránsito de los buses del sistema masivo. Claro, principalmente el tema de movilidad que como todo el mundo sabe aquí en la salida Cali-Jamundí hay una problemática y precisamente en el barrio tenemos una sola salida a la Simón Bolívar no es posible ahorita que nos vayan a meter un tráfico pesado de los buses del mío. Finalmente esperan que en las próximas horas se puedan reunir con Nicolás Orejuela presidente de Metro Cali para así manifestar los puntos en conformidades frente a este proyecto.